¡Suscríbete al canal! 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 También me dijeron algunas chicas, no me pongo blusa, pero ya, ya me la puse porque voy a presentar al grupo. No sé si puedo exponer con mi celular porque ya la memoria está lenta, así que creo que voy a exponer con mi cámara prácticamente así. Me doy cuenta ahorita que tengo que hacer tres PPT, dirección, DPI y coyuntura para hoy día. Grabar un video para coyuntura. Mañana a exponer a las 7 de la mañana también tengo que verlo del debate de Corea del Sur de coyuntura. Let's go, let's go, estamos semana 7. Nice. Esta semana parece finales y parciales juntas, pero bueno, let's go. Ok, acabo de terminar de grabar con mi cámara. No sé qué tal ha salido. El video dura 20 minutos, más o menos, y solamente tiene que durar en la PPT menos de dos minutos. No sé cómo voy a hacer, pero la fe y que no sé de qué he estado leyendo. Update, son las 10 y 7. Acabo de terminar el video, pero mi laptop está súper lenta. Se está exportando. Las chicas de coyuntura están estresadas. No sé si soy la última que falta que ponga su video. Me están diciendo como que yo lo coloque. O sea, si soy la última que falta el video, obviamente sí, yo lo tengo que subir. El profesor quiere que lo subamos a Drive, a un Drive de él, el video. Y eso demora. Todos mis trabajos en la universidad han sido subirlos a YouTube, que es al toque. Te sale el link directamente. Quiere que los vamos a Drive porque lo va a tener para siempre. Y esa es la que estoy como que... Dios mío. Dios mío. Se debería exportar ya. Ya, 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 ya. Me da ganas de literal subirlo a YouTube y poner el link ahí. Link del grupo. Del grupo 3. Profe, se está viendo de esto. Hola. Aló. Buenas noches. Hola, chica. ¿Está? ¿Cómo estás? ¿Está Flavio? Hola, ¿qué tal? ¿Sí es guapa? ¿Cómo estás? Amorcito bello, precioso. Flavio. ¿Estás bien? ¿Tanquilo? No, bueno. Escúchame. Yo comí la tomación, pero sí, seriamente. En la vida, te voy a enseñarlo para ti. Tienes que ser eficiente en todo lo que hagas. Ya. Yo sé que te gusta hacer bien las cosas. Si no es un video, te gusta que salga bien. Pero a veces por tema de estrés, mejor hacerlo porque ya. Y no hacerlo a la perfección. Yo sé que te va a salir bien todo, pero eso déjalo por otro momento. Yo sé que quieres sacar buenas noticias de este tema, ya. Y te he visto por eso que sí está bien en peligro. Pero si estás un poco cansada y estás abocada porque estudiar algo mentalmente, tal vez estudiar tú sabes que te mata. O sea, tienes que tener eficiente amor con las cosas que hagas. Si haces un video, haz un video rápido posible y suelo. Trata lo bueno posible de editarlo. Porque pierdes tiempo. Te vas a sentar, te vas a ver, no te vas a gustar. Igual. Cuando tengas que editar algo, simplemente primero busque información. Mira un video. El tema que quieres escribir. De ahí, imagínatelo y redacta. Y lo más importante es que no te distraigan. Los celulares, las redes sociales. Y de esa forma es más es linda con el tiempo, ¿no? Y por eso, linda, si algo se escucha lo que te he dicho hace. Tienes dos minutos para mejorar en algo tu forma de estudiar y hacer las cositas que que haces cuando tienes trabajos, todo eso, ¿no? No es el tema que te mates, sino hacerlo a la mejor forma posible y acabar bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita sé que eres de estar matada. No quieres hablarme, quieres hablarme en tu camita. Quieres estar tranquila. Pero, lamentablemente es así. La galaxia es parte de mí. Y aparte de estos aportes de cámara, amigos. A ver, te explico algo. El trabajo que te está ayudando ya está, ya está hecho como si fueran bien. Te he leído o he buscado. Así que por ese lado está bien. En la última parte de mi programa. Ajá. Estoy tratando de poner información relevante. Hola. ¿Por qué por eso? Gracias. No sé qué más decirte. Siento que gracias es muy poquito. Muchas gracias. Ok, chicos. Ha sido un día de locos, la verdad. Son las 2 y 25 de la mañana. Tengo demasiado sueño. Tengo que levantarme a las 6. O sea, voy a dormir menos de 4 horas. Iris Wariri. Siento que esto es peor que parciales y finales. Estamos a una semana de parciales. A una semana de mi cumpleaños. Me voy a lavar la cara. Y me voy a dormir. Porque ya estoy muy cansada. Y me voy a quitar esto. Bye. Buenas noches. Algunos centímetros más tarde. Son las 6 de la mañana. Y no dormí nada. Bueno, sí dormí. Voy a tomar un poco de agua. Y a terminar. Creo que tengo que ser. Acabo de tener un flashback. De cuando era tipo parciales y finales. Tenía que estar a las 7 o 8 de la mañana de la universidad. Ok. Entonces, en las últimas semanas. Fuertes. Entra mi vida universitaria, supuestamente. Así que, let's go. Acabo de terminar mi debate de coyuntura. Así que ahorita voy a hacer lo de DPI al toque. Y luego terminar la dirección. Dios mío. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Somos a los supermercados. Tu video fue... No sé en qué momento me va a tocar, pero... Ya me va a tocar, creo. Y tengo una cara. ¿Y cuánto favor? Según el análisis de F.O. que se realizó. Siento que me va a tocar el foda. Felicia Canales. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para Felicia? En primer lugar, la primera estrategia me brinda la F1, F2 y Oportunidad 1, Oportunidad 5, que conforman la estrategia de diferenciación, la cual estén conmocionaría a posicionar la marca en la mente de los consumidores. La más importante del business en Alcambá, tenemos la propuesta de valor, que es el producto de Papi Capelón. Felicia, gracias Felicia. Gracias. Chicos, soy muerta. Ya acabé de pedir. Me fue regular, porque me tocó exponer la parte del foda cruzado. Y como hemos hecho el speech en el Word recién hoy día, mi cara. O sea, salió bien en general para el grupo, sí. Pero mi parte creo que fue la peor de todas. Voy a comer algo porque no he comido nada. Estoy despierta desde las 6 de la mañana. Y tengo mucho suelo. Hoy ya tengo que exponer la 7 de dirección y tengo que terminar un trabajo para mañana de gerencia estratégica. Hola chicos, son la 1 y 1. 1 y 1, 1 y 1, no sé. Ya estamos jueves, semana 7. Estoy cansada, pero voy a dormir ya. Mañana termino de hacer gerencia, que mañana se sube. Lo que les voy a decir es que pasan parciales y tengo solo 6 semanas de clase y luego finales. Y se acabó para siempre. Ojalá, que para siempre. Así que hoy. Esto espero que valga, de verdad, espero que valga la pena toda esta semana que hasta ahora ha sido la más fea de todo el año. Ahora sí me voy a dormir. Estoy muy cansada y mañana sigo con este video. Y aún no les cuento lo de Colbre, pero pronto, pronto. Besitos. Buenas noches. Hola chicos, creo que recién les hablo. Hoy es jueves aún. Estoy al fin. Más o menos. Ya con la semana terminada de todo esto. Así que ahora me voy a secar el cabello. Y voy a echarme a mi cama a ver YouTube porque necesito disfrutar, aunque sea en este momento. Porque ya saben, esta semana he estado, oh my god. Oh my god. Y nos vemos mañana viernes. Chao. Who is she? Oh my god. O sea, chicos. Disculpen mi cuarto. Está un poco desordenado. Mi mamá me dijo que me ponga esta casaca. Creo que tenía razón. Hoy ya me he hecho algo que no hago. Casi nunca. Ponerme labial rojo. Nunca me delineo los ojos en la parte de abajo con negro. Estoy con jeans, pitillo, este polo de Sara y esta casaca de Levi's. Ok, el labial se ve más rojo de lo que es acá en la vida real. No es así. Les quiero decir, se ve horrible. Ya creo que más o menos ese color. Se ve con mucha saturación. En verdad es más como rojo, vino. Son las 10 y 40. Estamos viernes. Mandamos la tarea de seminario a las 8 y 59, faltando un minuto como siempre. Pero bueno, lo hicimos. Mañana me toca, así que hoy día no puedo tomar mucho. En verdad, tampoco es que tenga ganas, ganas. El taxi me sale muy barato, de verdad, para donde tengo que ir. Me sale 18 soles. Me tengo que ir hasta San Miguel. O sea, súper, súper lejos de mi casa. Ya creo que estoy lista. Ah, no les mostraré las zapatillas, pero estoy con estas. Ya están sucias. Ay, no sé, me siento extraña, pero bueno. Let's go. Bye, chicos. Chau. 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 Chau.